MURGA Yo vengo de Murga Joven, de dirigir Murga Joven y toco con mis hermanas instrumentos sinfónicos. Tenía ganas de hacer algo de Murga instrumental con instrumentos sinfónicos y en ese momento, después de muchos años que yo había dirigido una Murga Joven me llamaron para dirigir una Murga de Mujeres, que se estaba formando. Fui a la primera reunión de esa Murga de Mujeres y les propuse, como yo tenía lo otro en la cabeza hacer una fusión y hacer una Murga sinfónica una Murga con banda acompañante. Nunca sigue llorando al oír esta canción porque nos manda un recuerdo que lleva en su corazón Empezamos a generar como Murga Joven nuestro espectáculo pero en vez de preparar a veces para algún festival alguna canción clásica hará acá la muy rica compañera o borrión que abriendo su sala teníamos banda acompañante y empezamos a preparar algunos temas de trups marabú, ese tipo de temas y eran un éxito total entonces ahí fue que todo congenió El repertorio en principio fue con ese material que teníamos a mano y lo que pasó fue algo medio inesperado y medio mágico que íbamos a una actuación y hacíamos esas canciones, esos temas y se acercaba de repente a alguien muy viejito y nos felicitaba y que se había acordado de su infancia cuando había visto las viejas trups cuando era un niño que sus abuelos lo habían llevado y nos decían tienen que hacer tal tema que está buenísimo que era un éxito de aquel momento y así fuimos alimentando nuestro espectáculo se alimentó con sugerencias de gente y se sigue alimentando con sugerencias de gente que ve nuestro espectáculo La idea es recrear un poco el entorno de los años 20 y los 30 de Montevideo nos vestimos casi igual en realidad vamos cada una trata de hacer alguna innovación dentro de lo que es ese estilo tratamos de que el peinado sea de la época el maquillaje también similar a la época o lo más aproximado se han ido incorporando instrumentos tenemos cello, viola, violín, guitarra, acordeón dos flautas traversas oboe, percusión y bueno a veces se arma con batería de murga el violín pasa a los platillos una compañera que cantaba y tuvo un problema en la voz ahora toca percusión y todas más o menos ahí vamos si alguien yo que sé tiene tendinitis pasa el coro y entre todas lo vamos sacando adelante es más o menos así es un paseo por las trups de los 20 y los 30 recordar un poco el carnaval las raíces de nuestro carnaval y divertirse linda mujer al marabuco formará ¡Gracias!